En la mañana de hoy, jueves 21 de septiembre, Nerva ha acogido la actividad Nerva Libre de LGTBI-Fobia, enmarcada en el documento manifiesto del Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Huelva, en el que se establecen las líneas de trabajo unificadas en todos los consejos de infancia y adolescentes. En el acto desarrollado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerva, los consejeros del Consejo Local de Infancia han dado lectura a manifiesto y se ha hecho entrega a distintos centros educativos de nuestro municipio, del distintivo que les acredita como centros libres de LGTBI-Fobia. Manifiesto contra la LGTBI-Fobia. No es hasta el 17 de mayo de 1990 que la Organización Mundial de Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Esto, que hoy nos parece tan nacional como lógico, fue todo un hito para el colectivo LGTBI y sin duda ha marcado una efeméride la lucha contra la LGTBI-Fobia. Así, desde el año 2005 y cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la LGTBI-Fobia, una fecha marcada en el calendario en la que desde todos los rincones del mundo animados a toda la sociedad a mostrar su total rechazo a cualquier forma de discriminación contra el colectivo. Desde el Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Nerva queremos dar un paso más en el compromiso de nuestra localidad contra esta lacra que es la LGTBI-Fobia. Y con esta iniciativa queremos visibilizar uno de los colectivos más castigados en todo el mundo. De hecho, a día de hoy la homosexualidad sigue penalizada en más de 70 países. Algo que resulta incoencedible, pero es cierto. Esto significa que aún queda mucho camino por recorrer y que cualquier paso hacia la diversidad necesita del compromiso de todos. En actos como el de hoy, contra la LGTBI-Fobia, pretendemos sensibilizar a la población en generar y mostrar nuestro compromiso con la inclusión de este colectivo. Nos sumamos a las distintas acciones reivindicativas que se están llevando a cabo en toda la provincia, que coordinadas desde el Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia, al que Nerva pertenece desde su fundación, pretende poner su granito de arena denunciando las dificultades y obstáculos que aún encuentra el colectivo. Pese a los notables avances que se han producido en los derechos del colectivo LGTBI, desgraciadamente todavía se siguen produciendo episodios de discriminación y delitos de odio hacia las personas que han elegido libremente su condición sexual. En España disponemos de una legislación valiente en este sentido, leyes que recogen la igualdad de tratos y no discriminación de personas de LGTBI y sus familiares que marcaron un antes y un después en los derechos del colectivo en nuestro país. Estas leyes son la base sobre la que hoy seguir construyendo una sociedad más diversa, un país tolerante que tiene su reflejo en unas administraciones públicas que se unen para ofrecer más oportunidades y combatir al unísono cualquier tipo de discriminación. Por eso, hacemos entrega a nuestros representantes de una moción para que sea elevada a pleno, porque solo desde la fortaleza que otorga la unidad podemos seguir avanzando con pasos firmes hacia la igualdad y el respeto pleno al colectivo LGTBI, para lograr el reto de dar visibilidad y normalizar la diversidad desde la máxima de que todos y todas somos libres e iguales. Sin etiqueta, Nerva, a través de su Consejo de Infancia y Adolescencia, con este acto pretende demostrar nuestro compromiso para perseguir y condenar simple cualquier expresión de odio contra las personas LGTBI y hacer invisible y hacer intensible ese compromiso o nuestro Gobierno local e instalarles a trabajar con construir a la igualdad real y efectiva las personas LGTBI y sus familias. Con este objetivo que conmueva la formación, información y sensibilización de sociedad a las que se unen actuaciones que permiten avanzar la protección de las personas LGTBI más vulnerables como migrantes, trans o personas con discapacidad. Nerva es igualdad, Nerva es tolerancia, Nerva es diversidad. En esta tierra no cabe discriminación porque es una tierra de plena libertad y hoy decimos no con una sola voz a la LGTBI-fobia. Es nuestro lema, ¿no?, que es con mucho orgullo, espacio libre de LGTBI-fobia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hemos convocado aquí a todos los directores, directoras, representantes de centros educativos y, bueno, y a los políticos y a los profesionales que van a hacer entrega los consejeros a cada uno de vosotros para que lo pongáis en vuestro centro. Faltaría aquí el instituto, pero eso sí que nos vamos a ir todos al instituto, todos los niños los que nos queráis acompañar y se los vamos a hacer entrega allí porque allí nos están esperando los consejeros y consejeras del instituto con el equipo directivo. ¿Vale? Entonces ahora pasaré aquí a Ada y Gala a entregárselos a Marisa Gómez, directora de la Escuela de Antismo Lodiné. David y Rodrigo le hacen entrega a... A Marloel Ortega, director del Maestro Aboja. A otra, ¿eh? A otra. A otra. ¿Vale? A otra. A otra. Bueno, pues Noa y Sofía, ya tienen entrega al Conservatorio de Lusita, por el cobertío. A otra. Bueno, pues Noa y Gala. Bueno, pues Noa y Sofía, ya tienen entrega. Bueno, pues Noa y Sofía. junto al CPE Adela Frigoleta. Si queréis salir todos, ¿lo olvidar? ¿Lo olvidar? ¿Lo seguirás? ¿Sali, claro? Claro, venga. Aitor y Cérez. Le amas de entrega al Ayuntamiento de Nerva y lo recoge Elvira, Teniente de Alcalde del Área de Igual de Política Social. Gracias. Pues a Inarra Solín, le amas de entrega al área de deportes, que también hemos considerado que es un área donde va muchísima gente joven y creo que de... Así que el Ajo es un Teniente de Alcalde, y es un único. Aplausos. 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 A Miguel. A Andrés. Que lo va a recoger, que sería para el Centro de Servicios Sociales. Aplausos. 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 Bueno, pues... Hay que acabar, que con Álvaro recogerá la del Instituto, y ahora... Espera, que no te ha ido. Y nos la llevaremos a entregársela directamente al Instituto y la harán entrega a ellos dos. A continuación, bueno, con señor Luis, unas palabras y finalizamos el acto de... Bueno... Pues nunca fue más cierto que esté aquí por personas interpuestas, porque tenía que estar aquí mi amigo Juan Carlos, que está atravesando un momento delicado, pero que estoy seguro que lo va a superar familiarmente muy bien. Para el Ayuntamiento de Nerva, es un orgullo y creo que va mucho más allá de la persona que esté al frente de... en cualquier momento, pues defender los derechos de aquellos colectivos que necesitan ponerse con el barro. Y es mucho más emotivo cuando ese mandato viene de esta generación en la que todos tenemos depositadas tantas esperanzas para acabar con las diferencias y con ese miedo y esa diferencia que hay que marcar esa furia. Pero luego Nerva tiene que ser un poder orgulloso de defender estos derechos enhorabuena a los consejeros y a los que pasan ahora al instituto desde luego con una voz encomiable. Y es verdad, sobre todo a ellos, a los más jóvenes, decirles que... que por muchos programas que se hagan, por muchas campañas de sensibilización, al final somos individualmente los que tenemos que trasladar ese respeto por el que, de alguna manera, podemos percibir como diferente, pero que es totalmente igual a nosotros. Nada más, os digo, ojalá hubiera estado aquí Juan Carlos, que disfruta muchísimo con este tipo de actos y enhorabuena. Muchísimas gracias. En este acto ha sido presentado también el nuevo Consejo Local de Infancia y los consejeros han entregado la documentación a la gobernanza municipal para que sus reivindicaciones sean llevadas a pleno. Con la realización de esta actividad se persigue visibilizar al colectivo objeto de la misma, sensibilizar a la población sobre los derechos del colectivo e incluir y normalizar al citado colectivo como parte activa de nuestra sociedad.